Vamos a ver si podemos hablar un poquito con la gente para preguntarles acerca de si pueden, obviamente, seguir comprando con estos precios o qué productos han acotado. Señora, dos segunditos, por favor. No quiere hablar, Fer. Estamos en vivo para Canal 7. Bueno, la gente está un poco vergonzosa, pero esta es la situación. Ustedes recién presentaban la nota, fuimos, vamos a recorrer, vamos a recorrer un poco. Dale, vos no hagas problema. Ustedes recién presentaban la nota de lo que pasó con el dólar esta mañana en el centro y la gente pasaba por el centro y decía, no, por favor, no puede ser. 40 pesos, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿En qué va a finalizar lo que estamos haciendo? Vamos a hablar aquí con una pareja. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le afecta a usted el aumento del dólar? Por ejemplo, 40,50 hoy en las casas de cambio de Mendoza. ¿Cómo le afecta su compra? ¿Ha decidido cambiar de modalidad? ¿Venir al mayorista y dejar de ir al súper? No, ya hace bastante tiempo que venimos al mayorista. ¿Por qué han decidido venir al mayorista? Y porque es más barato. Más barato. En la zona que nosotros no encontramos se nota la diferencia. ¿Cómo evalúa usted esta situación de un dólar a 40 pesos hoy en día en Argentina? Y ya es sostenible, ya. No sé qué irá a pasar. No sé. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando con la gente. Muchos hacen compras para el hogar. Otros hacen compras, por ejemplo, para los que tienen un pequeño kiosquito en su casa o que tienen esta modalidad de compra. Señor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Usted compra usualmente aquí en el mayorista? ¿Ha cambiado el supermercado por el mayorista? Sí, sí. Lo he cambiado todos los meses y hago la compra para el mes. ¿Un ahorro significativo? Sí, se nota. Por último, preguntarle a los dos para qué opinen. Dólar a 40 con 50, 40, 41 en las casas de cambio de aquí de Mendoza. ¿Qué opinan al respecto? Que es una vergüenza, es una vergüenza. Sin palabras. Es un desastre porque aquellos que sabemos lo que es el trabajo, sabemos lo que es ver los nietos ahora que les falten cosas, es muy triste.